¿Cuántos años ha cumplido? ¿Cómo es cumplir 90 años en tiempos de pandemia? Bueno, no solamente en la época de pandemia, sino que 90 años es un montón de tiempo, ¿no? Donde uno encuentra una serie de cosas, ¿no? De, como, por decir, momentos de alegría, momentos de tristeza, de, bueno, todo lo que es una vida de una persona, ¿no? Y, bueno, pues yo lo he pasado y hasta ahora, y la pandemia, bueno, felizmente que no me ha atacado, hasta ahora estoy bien y ojalá que todavía sea igual. ¿Está vacunado? Tres veces, sí. Tres, dos. Para que los más jóvenes un poco se enteren, para que recuerden algunas personas, usted ha sido alcalde de Chancay. Sí, efectivamente, yo he sido alcalde en el año 1981, 82 y 83, con el gobierno de Fernando Belagundo Terri. Acción Popular. Acción Popular, exactamente. ¿Desde los cuántos años usted milita en este partido? Bueno, casi desde que se inicia, ¿no? Prácticamente desde que se iniciaron ya, pertenezco yo al partido. O sea, usted es un correlegionario de nacimiento, de corazón. Así es, así es. Porque antes de ser alcalde fui regidor también por el mismo partido. Entonces, eso también me ayudó como experiencia para ser alcalde. ¿Usted fue regidor de qué gobierno, o sea, de qué alcalde en ese momento en el distrito de Chancay? Con el doctor Romulo Schoen. ¿Romulo Schoen? Sí, exactamente. Bueno, en esa época también trabajamos fuertes y se logra el estadio municipal y el hospital, entre las obras más grandes. ¿Hablamos de qué año? ¿1900? Con el doctor Schoen, 1967. 67 y 68. Ahora, usted como militante del partido Acción Popular, ya que hay dos precandidatos, hablamos del señor Toscano y el arquitecto... Jorge Solar. Jorge Solar. ¿Cómo usted ve estas precandidaturas? Bueno, nos ha caído de sorpresa y sobre todo no era el momento, creo, porque Ricardo viene trabajando, pues ya en tres, esta va a ser la tercera vez. Entonces, tiene ya la misma experiencia y bueno, tiene más opción que Jorge. ¿Cuál es su opinión de Jorge Solar, de este precandidato que está compitiendo con el señor Ricardo Toscano? Bueno, no se le puede decir, opinar directamente como persona... ¿Político en todo caso? Como político, bueno, ha trabajado, él fue también mi segundo, pues fue teniente alcalde en mi época. ¿Qué sugestión? Jorge Solar ha sido teniente alcalde cuando usted fue alcalde. Así es, también. Entonces, tiene experiencia política, pero no es líder, ¿no? Yo pienso que para esta situación tiene que ser una persona, un líder de un partido, muy conocida por la gente, porque necesita muchos votos de estar de por medio. Entonces, va a ser más difícil que Ricardo en este entonces. ¿Su apoyo es directamente al precandidato Ricardo Toscano? Así es, hasta el final. Ahora, usted como militante de Acción Popular, ¿qué piensa de todo esto que se está dando a nivel nacional con estas denuncias a los congresistas de Acción Popular denominados Los Niños? Bueno, son siempre los infiltrados que hay en todo partido. Con un partido tan grande, con conversación popular, no faltan estas cosas. Y justamente sale al descubierto cuando efectivamente la prensa lo descubre. ¿Cuál es su opinión con respecto a la actual gestión de la, bueno, alcaldesa Orodo Ulando y ahora la alcaldesa interina, la doctora Marita Robles? Bueno, me parece que inicialmente pensó hacer bien las cosas, pero a través del tiempo, de sus años que ha tenido ya como gobierno, no le hemos visto una cosa positiva. Esperemos que por lo menos a estos últimos meses se le vea algo bueno. Con respecto a estos problemas que se han dado últimamente acá en el distrito de Chancay, con la instalación de estos geotubos, luego que maquinarias pesadas de la empresa Costco Chipping Port, destruyeran parte del muro de la playa del malecón de Chorríos. Bueno, ese ha sido un abuso, eso no se puede permitir, ¿no? Y la protesta que se ha hecho en buena hora, está justificada. Porque si bien es cierto, podrá ser necesaria esa colocación de esos tubos, pero no hay la forma. Para eso están las autoridades primero, en este caso la municipalidad que tenía que haber lanzado una ordenanza, ¿no? Bueno, explicando también la situación y que el pueblo sepa y que, bueno, que los trabajos continúen. Usted como militante de Acción Popular, ¿cuál es su opinión con respecto a esta empresa, Costco Chipping Port, con estos trabajos de estos terminal portuarios? Bueno, yo concurría cuando recién se inició las gestiones, se hablaba de cuatro muelles, eran muy bonitas las cosas, que solamente tenían que emplear la zona de marítima pesquera, que era una pesquera que justamente los de ellos integraban esa asociación, pero ahora nos manifiestan, nos dicen que van a ser más de 10 espigones, entonces esto va a ocurrir casi a la altura de la playa de Chorrío. Y entonces vamos a tener un futuro muy difícil para el Chancay, y así como van las cosas, dentro de 15, 20 años ya no habrá el Chancay, no habrá un chancayano porque todos sus habitantes serán de afuera, ¿no? Habrá muchos venezolanos, muchos chinos, y en el mismo, la parte ambiental va a dar lugar a que la gente emigre a lugares como más al norte, ¿no? Para terminar ya esta conversación, ¿usted está de acuerdo con la construcción del mea puerto, sí o no? Bueno, inicialmente nosotros opinamos que no debería ser en ese lugar. opinamos que debería ser en el Río Seco, donde hay amplitud, pero parece que esta empresa, económicamente, pues no le convenía, y tuvo el apoyo en ese entonces del alcalde, don Juan Alberto Andrade, y entonces pues tuvo las cosas un poco fácil, pero cuando ya han sentido que la opinión pública ha pensado diferente, bueno, han acudido pues allá, a los gobiernos que han habido últimamente, y ellos han aprobado este proyecto, y ahora luchar contra eso va a ser casi imposible. Su opinión con respecto a los actuales precandidatos que van a disputar el sillón municipal, hablamos del señor Juanelo, Juan Álvarez Andrade, señor Ricardo Toscano, hablamos de Daniel Baca, entre otros. Bueno, todo tiene opción, todos tienen el derecho de postular, unos serán merecedores más que otros, pero el pueblo es el que decide en última instancia. Gracias. Gracias. Gracias.